Hola, qué bueno que nos acompañas. Soy Adriana Marín, vicepresidenta de American Society. Como sabes, estamos haciendo esfuerzos muy, muy importantes con grandes aliados para poderte traer contenidos interesantes de actualidad y que aporten en tu día a día. Te invitamos a que nos acompañes en esta emisión, así como en las próximas, así como que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Queremos agradecer en esta ocasión muy especialmente a nuestros queridos patrocinadores, que sin ellos este esfuerzo no sería posible. Gracias inmensas a Dow, La Moderna, Iguay, 3M, Constellation Brands, Axalta, American Express y Honeywell. Gracias nuevamente. Disfruten esta transmisión. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, qué tal. Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messerschmitt y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society a lo largo de los años ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México. Miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organización lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landon. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, queridos amigos. Soy Debbie Beard y como siempre, encantada de estar con ustedes y de tener mis invitados maravillosos. Hoy está con nosotros Antonio Reinante, quien es el gerente de Quibira. Ya les platicaremos de este lugar de ensueño, porque ahí al corregir las olas contra las impactantes montañas, los riscos. Todo marca el ritmo de esta sinfonía que se va desencadenando en Quibira, el golf club frente a mí. Y es un paraíso, es un espacio donde la belleza natural, el lujo, los placeres sensoriales, todo se unen bajo un caluroso sol de los cabos y se crean momentos únicos de magia pura. Eso es el Quibira Golf Club, que es concebido como un lugar tan exclusivo para los propietarios de Quibira, los huéspedes ahí, que ya les platicaremos más. Es un diseño exclusivo de Jack Nicklaus, de clase mundial, con unas vistas increíbles, unas caídas ahí, desde el T hasta el Fairway, una ubicación frente a la playa, mejor que cualquier otro campo de golf, y vinda estas vistas tan espectaculares del océano desde todos los hoyos. Y fue inaugurado hace pocos años un diseño de 7.085 yardas que ha tenido muchísimos premios. Ahorita Antonio nos platicará más, pero en la lista de lead de Golf Digest, de los 100 mejores campos de golf del mundo, la revista Golf Magazine, que lo nombró el mejor nuevo campo de golf internacional. Ahí en 2014 el Golfing Corporation reconoció a Quibira como el desarrollo del año, y ahí se abrió un steakhouse, un bar, el hoyo 19, un lugar de verdad de ensueños con tantos premios, y para mí jugar ahí, poder estar en los momentos que fue muy corto, lamentablemente, aquella visita y seguramente se repetirá pronto. Qué gusto, querido Antonio, de poder platicar contigo y estar juntos aquí con el American Society. Gracias a nuestro presidente Larry Rubin y a todo el grupo increíble que forma parte del consejo y de los diferentes comités que tenemos en el American Society. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, querida. Gracias por todos tus muy elocuentes y halagadores comentarios hacia esta propiedad que tenemos aquí, que realmente ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional, y estoy muy emocionado de tener esta charla contigo. Te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo comienza tu amor por el golf, esa pasión por ese deporte tan fascinante? Fascinante, que sabes que a mí me gusta muchísimo, claro, no tengo tu nivel de juego ni mucho menos, pero es fascinante. ¿Cómo comienzas? Pues mira, naturalmente mi padre fue mi primer profesor de golf, y bueno, él tenía un nivel de juego muy aceptable cuando estaba joven. Después, pues lo perdió, porque así es este juego. Y él fue el que finalmente me contagió de la pasión o del amor por el golf. Perdón, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. He visto hombres de 70, de 80 años jugando golf y lo hacen de forma maravillosa. Creo que una de las grandes ventajas, yo que fui tenista tantos años, como es gimnasta olímpica en la Selección de México. El golf realmente sí es un deporte que puedes seguir y seguir haciendo durante muchísimos años. No, de acuerdo, definitivamente sí. Sí, sí es cierto eso. Hay una longevidad atlética en el golf que quizá no lo tiene ningún otro juego que involucre al final la cadena cinemática completa, o sea, todo el cuerpo. Porque pues existen otros deportes, como el ajedrez, quizá el billar, que permitan a una persona que va avanzando en la edad, pues inclusive mejorar su nivel. ¿Por qué no? Pero el golf definitivamente compromete todas las articulaciones y ahí es donde pudiera haber una merma con la edad. Pero bueno, pues así fue como yo empecé. Mi papá me llevó cuando era yo muy chico. Quizá mis primeros swings los hice a la edad de cinco años. Pero yo empecé a jugar en realidad a los 11. Entonces, ahí fue donde yo empecé a jugar golf y tuve mi primera lección de golf con el profe Margarito Martínez, que por ahí debe andar todavía en Jalapa. Y ese es mi lugar de origen. Ahí fue donde yo crecí. ¿No es Margarito el que está ahora en Amenali? ¿No es el mismo Margarito? No, no es la misma persona. Margarito Martínez hace muchos años, quizá en la década de los 50s, vivió en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México ahora, y él estuvo en el Club de Golf México o en el Churubusco, realmente no lo sé. Pero cuando se fundó Jalapa, a él lo llevaron de profesional y ahí, pues, vivió hasta la fecha. Él fue el que enseñó a algunos de los niños y jóvenes que en esa época, pues, estábamos incursionando en el borde. Aunque fuimos a pocas clases con él porque éramos medio silvestres y no nos gustaba, no éramos disciplinados, algún grupo de amigos que nos llevaron al mismo tiempo. Pero, pues, a mí siempre me gustó mucho y jugué en la gira infantil juvenil un año, el año que fui principiante. Entonces, pues, me fue muy mal, obviamente, porque había niños que jugaban muy bien y que tenían ya algunos años de jugar. Era mi primer año y, este, y a partir de ahí, aparte de haber hecho muy buenos amigos, porque solamente jugué ese año, eso fue lo único que jugué en la gira, me encantó el golf, siempre me gustó. Entonces, después, pues, me fui enterando cómo pegarle a la pelota y cómo, pues, ahorrar tiros alrededor del green y meterle en el hoyo. Y a los 17 años fue la primera vez que me llegó el hándicap negativo, como decimos en México, pero bueno, positivo. Y yo estuve siempre muy motivado. Bueno, desgraciadamente, como siempre tuve muchas carencias técnicas, el hándicap, pues, subía y bajaba todo el tiempo. Pero, bueno, pues, siempre tuve aspiraciones o a ser profesional de golf o a trabajar en la industria del golf. Entonces, como al final vivir del juego es algo que es muy complicado, son proyectos de muy baja probabilidad de éxito, no nada más en el golf, en el deporte en general. Nunca, y que yo soy funcionalista, nunca estuve muy... Nunca estuve obsesionado con el tema de jugar. Lo intenté, de hecho, y de hecho tuve, inclusive, apoyos económicos para jugar cinco años, pero me fue muy mal. El juego es realmente complicado. Entonces, yo lo que hice fue, habiendo terminado la escuela de negocios, yo me titulé como administrador de empresas, fui a Estados Unidos a especializarme y estudié un programa de diseño y construcción de campos de golf, soy arquitecto de campos de golf, y estoy subespecializado en operaciones de golf. ¿A qué nos referimos con las operaciones de golf? Bueno, todo lo que es la industria, el retail industry, que es finalmente green grass, shopping, como lo pueden ser las playeras de los, de las pro shops, toda la mercancía que ahí se lleva, la cadena de distribución y la mercadotecnia de los palos de golf, del equipo, todo lo que ahí hay, las operaciones de un campo de golf, membresías, todo lo que es, finalmente, cómo llevar a cabo los eventos, los torneos, un men's club, un women's club, todas las operaciones, finalmente, que se dan en una instalación de golf, propiamente un campo de golf, todo lo que está alrededor de... Exactamente, y todas las amenidades que debería tener, si es que, si es que es el enfoque de esa propiedad, vestidores, alberca, lo que sea, y al final, pues, cómo se convive en estos clubes, pues, todo eso está contemplado en esta subespecialización, y a especialización ahora, porque ya tengo muchos años, dedicándome a las operaciones de golf, y, y, y bueno, pues, muy, muy, muy contento. Magnífico, y además, déjame platicarte que comencé hace unos meses, a jugar con mis nuevos PXG, que me encantan, me parecen unos palos maravillosos, me ayudan a hacer más pares, absolutamente, uno que otro, y un hole-in-one, que acabo de hacer en Mayacobá, así que creo que son palos maravillosos. Felicidades, Debbie, felicidades. Es mi tercer hole-in-one, entonces, fue muy, muy emocionante, y hacerlo ahí en la Riviera Maya, fue. Claro, con los pasos de golf, además. Sí, sí, sí. Pues, sí, pues, esos pastones que mencionas, son, son, son palos de, de alta tecnología, y, bueno, también, eh, hablando de operaciones de golf, el diseño de los palos de golf, es otra cosa en la que estoy, pues, muy entendido, y, y, y entrenado, y realmente, lo que comentas es cierto, el equipo cuenta, el equipo ayuda, y, y el golf ha evolucionado mucho, la pelota ha evolucionado muchísimo, y es lo que finalmente permite que los palos evolucionen. Si no se tiene la pelota de hoy, no puede haber los palos de hoy. Pues, la pelota es lo primero, evoluciona la bola, y los palos tienen más chance para, para evolucionar, y, y, y ser al final, más eficientes en las manos del jugador, que para eso es, para eso es, para lo que se construyen, para que el juego se disfrute más. Es que es fácil. El robot le pega igual a todo, pero cuando pasa por las manos humanas, es donde el equipo hace la diferencia. Cierto, cierto, y ayuda muchísimo. Tendrás que venir a nuestro torneo de golf este año, en Amanali, que, que te había invitado en años pasados, y, y que lo hacemos con marcas de lujo asociadas, y, y, ahí será un placer, de verdad, que nos platiques de todo lo que estás haciendo, y de diseño de campos, que me parece fascinante, pero sé que hay unos proyectos nuevos, ahí en, en Kivira, en Los Cabos, desde un Old Lighthouse Club, Real Estate, el San Regis, y Residence, que, bueno, es una cadena de hoteles que yo amo, adoro, el segundo campo de golf en algún momento, cuéntanos, cuéntanos de, de todos estos planes increíbles, Antonio, eh, que tienen ahí en Kivira. Por supuesto que sí, pues, eh, estamos muy emocionados, estamos viviendo un momento, eh, muy raro, yo te diría, porque, porque, esta situación, eh, COVID, definitivamente, nos ha sacudido como empresa, por obvias razones, estuvimos, tres meses, eh, con cero operaciones, y, y ceros ingresos, y cero ingresos, perdón, que, que, que definitivamente, pues, la afectación, eh, es descomunal. Sin embargo, y con la magnífica labor de la Dirección General, esta empresa ha salido adelante de una manera increíble, desde luego que tenemos restricciones, y que la seguimos al pie de la letra, nosotros siempre nos hemos, eh, jactado de ser colaboradores, junto con el, con, con, con la normatividad que existe en Baja California, para ser promotores del turismo, pero de acuerdo a la ley, a lo que, a lo que nos marcan los, los, eh, los parámetros del momento, y actualmente, pues, eh, la situación sigue, sigue en alerta, y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros turistas, pero eso no puede decir. Antonio, el golf es el mejor espacio para estar en un campo de golf, pero especialmente, en esta época, es un espacio abierto, donde la gente está lejos uno del otro, no creo que debieron haber cerrado ningún campo de golf, porque es el espacio ideal, justamente en esta época. No, de acuerdo, sin embargo, pues, fueron, fueron las indicaciones, del gobierno, y con todo gusto las acatamos, y al final, pues, aquí estamos de vuelta, haciendo un papel excelente, pero no olvides que Pueblo Bonito, que es, eh, el propietario de Quibira, tiene, eh, hoteles, es una cadena hotelera, muy importante aquí en el país, Pueblo Bonito, Pueblo Bonito, tenemos aquí, tan solo en, 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 en Cabo, tenemos seis hoteles, y son, son, pues, desarrollos muy importantes, que al final, eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta, entonces, y muy emocionados, porque reactivamos los proyectos, y estos proyectos, eh, bueno, de lo más relevante que tenemos, está, All Lighthouse, que es un proyecto de, de bienes raíces, de lujo, que está en el marmoleado del campo de golf, eh, tú conoces muy bien el hoyo siete, entonces, entre el hoyo siete, el hoyo catorce, y parte del hoyo cinco, y del seis, que son esos hoyos dramáticos, en donde, te aventaste un par y un verde, tremendo, porque, no sabes tirar más que pares y verdes tú, ya luego me vas a decir cómo le haces, este, ahí, es que, este desarrollo, está, eh, sembrado, entonces, pues, las vistas son sensacionales, eh, los lotes están muy bonitos, es un, es un desarrollo orgánico, eh, tremendo, que está mezclado con, con la, con la duna y las pistas del campo de golf, y eso es propiedad nuestra, esa es, esa es una marca de pueblo bonito, y de equilibrado, después tenemos, eh, San Bridges, que bueno, pues ni hablar de esa marca, ahí hicimos un joint venture con, con, con Mario, con los propietarios de, de esas operadoras aquí en el país, para que trajeran el desarrollo, que de hecho va a estar situado a un lado de la salida del hoyo uno, que también conoces muy bien, si recuerdas la salida uno, eh, cuando tú le estás pegando a la bola de espaldas, tienes el cerro, en donde está la segunda comfort station, sí, que es justo antes de jugar el hoyo cinco, bueno, entre ese cerro y la salida uno, es que está situado un proyecto primoroso, es realmente muy bonito, está el, el, el hotel, San Bridges, y tiene sus residencias, y unas villas de frente de mar muy bonitas, que se van a vender, eh, en, en propiedad, en propiedad privada, full time ownership, como residencia, y eso es, así es, residencia, y, y también hay unos condominios ahí, entonces, eh, todo, a todo eso accedes desde adentro de Quibira, Quibira es, eh, todo este desarrollo, eh, de golf e inmobiliario que tenemos, en donde también están contenidos, tres, cuatro hoteles, cuatro hoteles, uno de ellos Pacífica, con su marca de lujo que es The Towers, que ya, ya platicaremos de eso también, muy bonito lugar, un hotel luna mielero pre, 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 precioso, una propuesta muy, 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 muy especial al estilo, al estilo cabo, con, con, con esta vegetación desértica, y, el océano Pacífico que, ¿para cuándo está Pacífica? No, Pacífica existe, Pacífica tiene, eh, me parece que ocho años operando, y las torres o The Towers, que es la marca de lujo de Pacífica, es The Towers by Pacifica, eh, tiene tres años operando, cuatro años, perdón. Está increíble, pero tú, con tantos planes, y, 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 gerente de este espacio magnífico, ¿en qué momento juegas golf? Pues por eso le pego tan mal. Juego cuando puedo y, pues por eso le tiro todas de ahí. No, estoy segura que tiras muy bien, pero queda poco tiempo con, con tanto. Queda poco tiempo. Mira, yo trato, yo, yo trato de darme el espacio de jugar al menos una vez a la semana. Porque la, siempre he creído que para tener un campo de golf en magníficas condiciones, el profesional, digo, yo no soy el head pro del campo de golf, existe un head pro que es quien, quien, quien finalmente opera la parte que tiene, tiene que ver. Pero yo soy profesional de golf también y, y al final, pues como, como líder de este proyecto, lo que menos puedo permitir es que la agronomía o el mantenimiento del campo de golf no esté supervisado por mí. Porque al final, para que, para que yo determine si los greens están corriendo como debe ser o si son consistentes o si el corte de las pistas es un corte profesional y también de las mesas de salida, que además por catálogo está especificado. El corte de las mesas de salida tiene una altura, el corte de las pistas tiene otra, el corte del golf tiene otra. Lo cambiamos, dijéramos, el corte de las alturas, dependiendo de la época del año, también para biológicamente proteger el pasto. Porque este es un clima muy raro. ¿Cuál es el tipo de pasto? ¿Qué tipo de pasto? Tenemos paspalum aquí de paspalum y la clase es platino. Paspalum platino es el que tenemos. ¿En los fairways? En todo, pared a pared. Este campo de golf es parejito, paspalum platino, desde las mesas de salida, greens, collares, growth, todo, pistas, todo. Entonces, sales una semana y justamente también en ese momento logras checar y ver si algo falla, si algo hay que cambiar. Correcto. 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 Nosotros tenemos un equipo agronómico impresionante, son buenísimos. Sin embargo, tiene que haber una comunicación técnica también, porque al final, pues el que juega soy yo, o bueno, tenemos un cuerpo de profesionales, pero yo de primera mano experimento el campo de golf y puedo en todo caso comunicarle las demandas al equipo agronómico. Y pues ahí entre todos lo vamos, pues lo vamos domando porque es realmente un campo de golf que da muchísimo trabajo. Aquí hay viento, calor, también hay frío, llueve muy poco. Entonces, todas, bueno, pronto no llueve. Tenemos quizá ocho días de lluvia de los 365 del año. Wow. Entonces es complicado, es un reto. Realmente estas condiciones perfectas en las que tenemos el campo de golf son un reto tremendo. Y para eso considero que al menos debo jugar una vez a la semana. No puedo más, no existe manera de intentarlo hacerlo más. Cuando lo hago me atraso en otras cosas, pero es importante para que el campo de golf también tenga esa opinión desde el punto de vista profesional del juego y no nada más de lo estético. Estoy de acuerdo. Fíjate que yo que viajo tanto, que estoy invitada a tantos hoteles, siempre como huésped me doy cuenta de detalles, de errores, de cosas mejores, peores. Y le digo a los gerentes generales, será tan importante que ustedes duerman en una habitación, prueben la regadera, prueben la alberca, vean todo lo que sucede en un día en su propio hotel. Porque a veces los huéspedes, si te lo dicen, no te lo dicen, tienes que confiar en sus gustos, en su punto de vista. Y en cambio, si el mismo gerente se toma el tiempo y una vez a la semana dormir en una habitación y escuchar si hay algún ruido, tal vez la regadera no cae con la fuerza que tú quieras. Todos esos detalles que son tan importantes y pasa justamente lo mismo, bueno, en el golf y en todo el conjunto que ustedes están haciendo ahí. Totalmente, Debbie, pues así como lo marcas muy puntualmente, eso es lo que trato de hacer. Entonces, pues ahí, ahí es donde encuentro los sábados, en ocasiones, domingos, quizá viernes, me salgo a echar una rondita, juego los 18 hoyos. Y bueno, durante la semana, pues es los recorridos normales y rutinarios para echarle un ojo al riego, a la circulación de los jugadores, cómo estamos. Entonces, siempre hay mucho trabajo que hacer. Platícanos Antonio, ¿en qué vida es club privado? ¿La gente puede llegar y pagar su green fee? ¿Son americanos más que nada? ¿También mexicanos? ¿Cuál es la clientela? Nosotros tenemos un campo de golf que es exclusivo para dar servicio a las propiedades de Pueblo Bonito. Entonces, propiamente, las propiedades, y cuando digo las propiedades de Pueblo Bonito, es porque Pueblo Bonito, aquí en Los Cabos, también tiene desarrollo inmobiliario que no está dentro de Quibira, que es el caso de Tramonti, que es una marca muy buena, que también es creación de Pueblo Bonito, y son condominios de lujo, y esas personas, los propietarios de esos condominios, también tienen derecho a jugar el campo de golf. Todo esto con el pago de un green fee. Tenemos una tarifa RAC de 380 dólares, o el equivalente a 380 dólares por persona, y a partir de esa tarifa RAC, hay todo un tabulador que es muy extenso, dependiendo del tipo de cliente, si es huésped hotelero, si es propietario de tiempo compartido, porque Pueblo Bonito también tiene una división de tiempo compartido muy poderosa, muy buena además, un producto excelente, propietarios de bienes raíces, y también tenemos invitados, invitados que son al final prospectos de ventas. Dijéramos que esos son los cuatro canales por los cuales una persona puede acceder al juego del club, y con el pago de su green fee, que en todo caso se hace, o a través del hotel, con cargos a habitación, o directamente en ProShop, con tarjeta de crédito. Esa es la manera. Pero la restricción es que es exclusivo. Entonces, hablar de privado, no podemos hablar de privado, porque una persona que se hospeda con nosotros es más que bienvenida para jugar en nuestro club. Entonces, lo normal es que un campo privado, para poderse denominar privado, le da servicio solamente a sus miembros. Entonces, existe un programa de membresía en donde solamente los miembros son elegibles para jugar el campo de golfo, son los que tienen el campo de golfo. donde yo juego la Ciudad de México, funciona de esa forma. Correcto. Y ese no es el modelo bajo el cual Quibira, ni muchos campos de aquí de Baja California operan. Nosotros operamos bajo la premisa de que nuestros huéspedes, nuestros propietarios de tiempo compartido, nuestros propietarios de bienes raíces, y también nuestros invitados para ser prospectados por los departamentos de ventas, pues puedan jugar. Esos son los canales, dijéramos. Magnífico. Qué lindo el mundo en el que estás, el mundo de la hotelería, el mundo del golf. Yo, entre mis grandes pasiones, tú lo sabes, bueno, está obviamente el mundo del vino, el ajedrez de que hablaste. Amo jugar ajedrez. O sea, que todos estos placeres increíbles. Y la gastronomía. Platícanme de otro placer tan importante en nuestras vidas. ¿Qué tal la comida? Porque yo comí muy rico, nos prepararon con unos ceviches deliciosos. ahí sí, ahí sí somos especialistas. Bárbaros. Estamos en otro nivel. La verdad, la comida aquí, en Quibira, es sensacional. Además, que tenemos un steakhouse. La Casa Club, a partir de las cinco y media de la tarde, la convertimos en un steakhouse y vendemos unos cortes que de veras están, dirías tú, del vino. no, pues, pues, también tenemos especialistas. Nuestro sommelier es un gran especialista y los maridajes que ahí hacemos con la carne, con el surf and turf cuando lo tenemos, todas las mezclas de sabores y estos maridajes, repito, son realmente una experiencia tremenda, Débila. Qué rico. Más que bienvenida, tú sabes que esta es tu casa. Gracias, gracias. Necesitamos que vengas a escribir una reseña de la experiencia con nosotros. Lo haré, lo haré, diré, que pasé un rato tan delicioso contigo en el campo jugando con Melanie. Fue absolutamente exquisito. Te felicito por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por tantos proyectos futuros. Y cuando voy a la próxima tienes que jugar conmigo. Así va a ser, por supuesto, porque me tienes que dar ventaja. Antonio, Antonio Reinante, el gerente de Quibira, este paraíso de bienes raíces, de hotelería, de restauración y claramente de golf en Los Cabos. Qué gusto, de verdad, Antonio, tenerte con nosotros, platicar. Y gracias a ustedes, queridos amigos de la American Society, todos los mexicanos que nos ven, a Larry Rubin, nuestro presidente. Como siempre, un gusto, un placer. Y Antonio, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Debbie, como siempre. Qué linda, te esperamos. Abrazo por allá y estamos pendientes. Felicidades. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.